Música Golpeando a esta cámara Una, dos Se pueden meter mejor a la Porque en la medida que estéis haciendo un trabajo A uno le va bien Pero no se trata de que a mi me vaya bien Se trata de que pensemos Que cada cosa que hacemos Hay una persona del otro lado Que quiere invertir Entonces yo les pido que pensemos todos los días Que al final del camino Nuestro trabajo Se ve reflejado con alguien del otro lado Que es la población del final del camino Y es a quien nos debemos Que se ve beneficiado con lo que hacemos todos Entonces yo les pido de favor Que siempre pensemos en eso Para que nuestro trabajo salga a lo mejor Nos ha ido muy bien Yo lo siento y se los agradezco Hay que arreglar el esfuerzo Para que nos vea todavía mejor Entonces yo les pido que les damos Muchas gracias Muchas gracias Y nadie me reconoce Si quieren ir a ver la cortina Gracias 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 La Comisión Nacional del Agua A través del Organismo de la Fuente Península de Baja California Les da a todos ustedes La más cordialidad El día de hoy Nos acompaña En nuestro presidio El licenciado Francisco Arturo Vega de la Madrid Gobernador del Estado de Baja California Y el de hoy Nos ha ido a su presencia El maestro Roberto Ramírez de la Parra Director General de la Comisión Nacional del Agua Nos acompaña El Presidente Municipal Del 21 Ayuntamiento de Tijuana El Doctor Jorge Casarano El Presidente Municipal Constitucional de Tijuana Baja California A darle las palabras de bienvenida Gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Maestro Roberto Ramírez de la Parra Director General de Tijuana Señoras y señores Yo quisiera decirle al maestro Solamente bienvenido A estas tierras maracantitornianas A estas tierras Conferencias Como ustedes Bien Se dan cuenta En este pequeño recorrido Que hemos hecho Sobre el barrio Del arroyo de la mar El río Tijuana Y la misma empresa Velarde Velas Rodríguez Ve usted el dinamismo De esta zona Pero sobre todo Usted se da cuenta Independientemente Del dinamismo De la zona El dinamismo De su población Te damos la bienvenida En nombre de todos Los tijuanenses Y agradecerles Por este acto Peno importante Que se va a llevar A cabo el día de hoy Y también Pedirle Que no se olvide Tijuana Que no se olvide La California Tenemos un gran Rezago De infraestructura Y seguramente Vamos a seguir contando Con el apoyo Del gobierno general Muchísimas gracias Y bienvenido Su título De uso Agrícola De la entrega Licenciado Isaac Laniando Representante legal La telera Y refrigeradora De Tijuana SADCB Título De uso De servicios Al señor Nicolás Vera Borboa Representante legal Del sindicato De trabajadores De transportes Similares Y conexos De Morelos De Tijuana Se le entrega Título Para uso De servicios Al licenciado Juan Manuel Tamayo Arellano Subdirector De agua Y saneamiento De la comisión Estatal De servicios Públicos De Tijuana Se le entrega Título De uso De servicios Y por último Y no menos Importante A la licenciada Lalia María Presa Silva Se le entrega Título De uso Industrial Aplausos